Ya está bien, ¿no? Ha sido suficientemente épico, ¿tú crees? Te veo cómodo, ¿eh, Marcus? Ahora sí que sí empieza el reto, 24 horas, mejor dicho 48, hora de encender las luces Vale, os quiero mostrar rápidamente el sistema que hemos montado, tanto de luces como de alarma Y un extractor también bien bonito que nos va a servir para no morirnos ahogados Tenemos luego dos luces totalmente aisladas, una al lado izquierdo en el rincón de cocinar Y otra al lado derecho, justo aquí, en el rincón de pensar Y tenemos otra cosilla por aquí, que es esta linda luz roja Es un sensor que nos sirve para detectar cuando hay presencia en el exterior Por ejemplo, ahora podemos ver un depredador, un Mark salvaje buscando alguna víctima que asesinar Así estamos protegidos en caso de emergencia Así que nada, ya estando dentro con todas las provisiones Va siendo hora de blindar este bonito habitáculo Ahora sí que sí, ya estamos perfectamente protegidos Estamos esperando hasta que sean las 12, ya que las 12 es cuando empieza el reto Llegó la hora, Marcus Empieza este lindo reto Os recuerdo que podéis ver toda la construcción de este búnker Ya que es un búnker que hemos construido nosotros mismos Y en el día de hoy, básicamente, vamos a estar poniendo a prueba Cada uno de los detalles que hemos ido creando en este lindo espacio Que está preparado para sobrevivir a una hecatombe A un apocalipsis A una situación de supervivencia extrema Tenemos dos buenas camas Un lindo reloj que nos va a recordar la hora Ahora mismo son las 12 y 3 minutos Y si todo va bien, nos tocaría salir el día sábado Dentro de dos días exactos A esta misma hora Ay, Dios mío Y luego, por cierto, os voy a mostrar una cosa Y es que este búnker todavía depara más sorpresas Luego por aquí tenemos un lindo sofá apocalíptico Por aquí conservamos la etiqueta Obviamente, es de colección Luego tenemos un horno por aquí Con unas cuantas galletitas y un par de plátanos Porque hay plátanos dentro del horno Que no había otro sitio donde ponerlo, ¿vale? Justo debajo tenemos un generador de gasolina Una neverita por aquí Y esto de aquí es una caja secreta De la cual os hablaremos más tarde Un mocho, también conocido como lampazo Fregasuelos Fregasuelos me gusta Luego podemos ver un lindo cargamento Y toallitas higiénicas también Porque luego de limpiar con papel seco Es muy importante repasar la superficie con papel húmedo Si no, eso queda sucio Por aquí tenemos la cocina llena de provisiones Para poder sobrevivir a una hecatombe Y el instrumental de cocina básico Sin poder obviar la sartén de pancakes del osito Y un lindo machete Mejor que el bate A ver, yo prefiero el bate ¿Tú qué harías, Marcos, contra los zombies? Yo me los quedaría de mascota Luego por aquí tenemos un deshumidificador Una linda bombona de butano Un lindo calefactor para estar bien cozy Y bien calentito Y luego tenemos un lindo televisor de 65 pulgadas Coolet Con los negros muy negros Por lo que hemos traído una sorpresita Que es la que da título a este vídeo Y la que probablemente me ha dado la miniatura Que también es importante, la verdad Y esa sorpresita está justo dentro de esta caja de aquí Una antigua caja de explosivos Y habían 200 piezas De pura dinamita Que lindo electrodoméstico, eh Nos va a ir de p*** madre Para quitar toda la humedad del sitio Tenemos el deshumidificador grande Y luego la versión compacta El ambiente estará menos cargado Fuera coñas, ahora sí Te podemos considerar este Nuestro lindo bunker gamer The gamer one Se viene el lindo piso Y llegó la hora de ejercer la cocinación No sé si daban las manos en el bunker Porque no hay grifo Baby fresh Así que nada, vamos a sacar los ingredientes Arroz Un poco de sal Un poquito de aceite de oliva virgen extra Complica tal que así Que rico y sabroso arroz indio Y se hizo el fuego Marx está haciendo un blanqueamiento dental Y solo puede comer comida blanca No hay nada mejor que blanquearse los dientes En el apocalipsis Un poquito de agua Deliciosa comida preparada Marcus Arroz Se ve más completo Se ve muy mal tío Pero es lo que hay En este punto estamos bajo tierra En un bunker Totalmente protegidos De cualquier tipo de ataque físico Pero a día de hoy En pleno 2021 También es muy importante La seguridad virtual Y es por eso que el día de hoy Nos patrocinan NortuVPN Para aquellos que no sepáis Que es una VPN Básicamente es una red virtual privada Esto os permite tener Una seguridad muchísimo más grande A la hora de utilizar internet Ya sea en caso de apocalipsis O en caso de no apocalipsis Aparte de que todas vuestras comunicaciones Van a estar encriptadas Podéis cambiar vuestra ubicación Y por lo tanto ocultar vuestra IP Esto os permite Aparte de que nadie sepa Dónde estáis Cosa que evidentemente En un apocalipsis Es muy importante Y cambiando la ubicación Vais a poder acceder a la información De muchos otros países del mundo Así que ya sabéis Si queréis incrementar vuestra seguridad En internet NortuVPN es vuestro servicio Te dejo mi enlace personalizado En la descripción Con el cual puedes probarlo Durante 30 días Y si no te convence Te devuelven el dinerito Y estáis de suerte Y es que por ser El noveno aniversario De NortuVPN Me han dado un código descuento Con el cual os ahorraréis Un 70% En el plan De dos años De NortuVPN Para que tengáis dos años De seguridad virtual O al búnker de cemento Búnker de cemento virtual Seguimos con el reto Y luego de este Delicioso y nutritivo manjar Toca el postresito Come con calma Mar No tengas prisa Que es de que te queda Mucha rosa todavía Para el postre Vamos a necesitar Una bonita herramienta 12 gramos de levadura en polvo 25 gramos de azúcar blanca 25 gramos 150 gramos de harina de trigo Derretimos la mantequilla Que buen huevaso Segundo huevaso Hay que batir en sentido horario Y antihorario Echamos la mantequilla Y 200 mililitros de leche Y el chef portillo ¿Tú crees que es feliz, Marcos? Es como un pancake Con un poquito de arroz No me gustaría nada ¿Te gusta tu pancake, Marc? Lindo manjar Es súper gordo Ha llegado el momento más importante El momento decisivo En el cual sabremos Cual de los dos duerme Arriba de la litera Y cual duerme abajo Evidentemente Los dos queremos dormir Arriba Y esta bala Será la que tome La dura decisión Del destino Entre estos dos hombres Izquierda tú Derecha yo Todo correcto Yo Faltísima Gane Llegó la hora, Marcos De probar tus zapatillitas Hora de abrir las zapatillas Del año 1969 Fue en la guerra, eh Siempre es el que me pegó Más me tocaba a mí Mira, se me salen los dedos, tío Esto sí que es estilo Se está sabroso, eh A ver, no os voy a negar Que quizás La siesta se ha alargado un poco Mar lleva un par de horas Muy aburrido Dando vueltas por el búnker Nos fuimos El maletín misterioso Queréis saber que oculta Este lindo maletín Y pronto lo sabréis Marcos, tío Se hace así Por tío, tío Se hace así Se hace así ¿Ya? Y en el apocalipsis Es muy importante Desarrollar ciertas habilidades Que nosotros nos vamos a iniciar El día de hoy En el lindo arte del cultivo Con este Kit de invernadero Ecológico Ciencia y juegos Es para mayores de 7 años ¿Tienes más de 7 años, Marcos? Sí Yo también Podemos hacerlo A cultivarse adentro Uy, trae guantes Oh, es muy pequeño Mira, luego nos podemos comer las verduras Tío Como esta abeja de aquí Está muy feliz Comiéndose sus verduras En principio Esto es la tierra Una pastillita Y medio vaso de agua Mientras la tierra se va mojando Vamos a ir preparando El invernadero Invernadero preparado Esto ya empieza a coger con textura ¿Quieres un poquito de tarta de chocolate, Marcos? Sí, ¿es de chocolate blanco o sí? ¿Es de chocolate negro? Pues no Un poquito de sustancia para cada uno Oh, que semilla más grande de la del rábano Un buen rabanito Y una espinaca ¿Tú crees que están felices las semillas? Están muy felices porque tienen agua Y mientras este lindo cultivo hace su trabajo Nos tenemos que mantener bien nutridos Así que hemos traído un poco de comida de emergencia PPER Emergency Foodration Esto sí que es comida de emergencia Me gusta bastante la ilustración Es muy apocalíptica Después de una jugosa ingesta de alimentos Es importante practicar un poco de deporte Uff Uff Cero de diez Uff No, es que estabas muy cerca, rata Yo te lo voy a decir aquí Uff Marca no La victoria sabe muy bien Ahora hay que jugar a dar dos Hay que jugar a ver quién consigue engancharlo Uff Uff Cuarenta puntos No me lo puedo creer Uff Perdiste Ejercitación realizada Ya sabéis que es importante nutrir el estómago Pero sobre todo nutrir el cerebro Y es por ello que hemos traído buena literatura Podemos sobrevivir los peores de los casos A un apocalipsis zombie A un apocalipsis ovni A un apocalipsis de vampiros 101 técnicas y consejos de supervivencia Y una guía para abrir en caso de apocalipsis O sea, hay que abrir la hora Así que os vamos a relatar unos cuantos consejos Para que vosotras y vosotros también podáis sobrevivir en caso de una emergencia Os vamos a explicar cómo podéis escapar de un puma Si ves un puma a distancia Antes de que él te vea a ti No te muevas Si echas a correr Llamará su atención Si el puma te ha visto Trata de parecer más grande Abriendo la cazadora Me gusta mucho esta Esta representación de lo que hay que hacer Cómo identificar a un payaso asesino El payaso lleva triunfios de broma Como flores que disparan agua o globos con cara de animales Probablemente es seguro El payaso va armado con un bate de béisbol Un cuchillo de carnicero o un hacha Probablemente sea un payaso peligroso Cómo liberarse de un cocodrilo Abrázale Hay que ser amistoso Hay que ser amistoso Si no funciona abrazarle Eleva A muerte Para que un caimán libere algo que tiene en la boca Golpea su hocico Una muy buena ilustración ¿Podemos jugar ya? Podemos jugar Llegó la ola de la viciada Ahora sí que sí Esto ya es un búnker gamer Probablemente si padeces de epilepsia No sea el sitio más agradable en el que estar Tenemos por aquí una cosita que nos he mostrado Un lindo sistema de cortinas Para que cuando nos toque hacer nuestras necesidades Tengamos un poquito de privacidad Vas a necesitar esto Con la máscara antigas no es para tanto, ¿no? No Se te ve cómodo Muy cómodo Y ahora un poco de higiene Poco dental Preparado para hacer la adornición Buenos días Salía a pecar Qué casualidad, Marcos Porque sabéis que es lo que primero hay que hacer cada día al despertarse Mucho ejercicio Así que hora de ponerse mamadísimo Hora de preparar un nutritivo desayuno De barritas de comida de emergencia Estas son las pastillas Que probamos ayer en seco Pero hoy las haremos como si fuera un puré Y vamos a preparar un café de guerra Muy importante quitarle el precio a la taza Qué sabroso Y colocamos por taza Un poquito de lechota para cada uno Y el café lo colocamos por aquí Y presionamos Tiene que ser una extracción lenta Y desayuno apocalíptico completado Y ayer estuvimos haciendo un cultivo Pero hoy vamos a practicar un poquito más a lo grande Qué buen tractor, tío La bestia 2 sabéis que es nuestro tractor El cual nos ha ayudado a crear este búnker Y por aquí tenemos la gorra oficial de Fiat Agri O sea, nada más te doy el mando Vas a destruir a alguien Eh, eh, se me está atacando Uh, se te ha repelado, eh No me deja trabajar, tranquilo Ya queda poquito para pasar las primeras 24 horas Y es hora de sacar de nuevo la caja misteriosa Si queréis ver lo que hay dentro de esta caja Que es un contenido bastante frágil y bastante delicado Pero que estoy seguro que os va a flipar Lo podéis ver en mi Instagram Os voy a dejar mi arroba en pantalla Os invito a seguirme Y vamos a estar mostrando y haciendo un unboxing De lo que hay aquí dentro Que estoy seguro que no os va a decepcionar Igualmente os voy a dejar un enlace en la descripción Para que vayáis a ver la siguiente parte del reto Que está en el canal de Marcus Y por cierto Si quieres ver la construcción íntegra Te dejo la serie entera de vídeos aquí En la pantalla final Justo aquí Para que la veas La disfrutes Y veas como hemos creado Semejante habitáculo blindado Ahora sí que sí Nos vemos en la morgue Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete al canal!